...contra el Valladolid en un gesto más que técnico de Luxemburgo. Pero ayer, en un partido que el Atleti pudo comenzar ganando ya desde el primer tiempo, si el árbitro y el líneo hubieran dado validez a este gol de pico, el Madrid se desvaneció. Había empezado con una velocidad más y acabó en punto muerto. Las nuevas estrellas del Atleti no se dejaron ver en el primer tiempo, pero sí en el segundo. Sobre todo Iraola, un jugador que está llamado a grandes tareas en este o en otro club. Aquí vemos una gran jugada, un gran regate a Raúl Bravo y a Gravesen. El caso es que el guión del partido contra el Valladolid en Copa se repetía. Las estrellas blancas llegaban al rescate. Ronaldo, Fidane y Raúl salen a calentar. Un dardo envenenado para algunos de los titulares de ese día. Pero antes del cambio llega el primer gol. El Atleti, apocado, tímido y conservador de la primera parte, muestra sus verdaderas armas. Ordais hace un gran centro que del horno remata a placer sin que nadie lo obstaculice. Tercer tanto de del horno en la liga. La Nikis mira la hora, Raúl también. A Iker no le gusta el panorama. Raúl ya sabe lo que le espera, pero en esta jugada está a punto de llegar el empate. Pase de Owen para Guti, que ve la posición de Figo. Aranzubía le saca la pelota limpiamente. Después detiene el remate de Decan. Esa sería una de las últimas oportunidades de Luis Figo, porque en el 22 fue uno de los sustituidos cuando entraron Ronaldo, Raúl y Zidane. Pero poco pudieron hacer, porque solo cinco después, el Atleti consigue el segundo. Y la ola es el autor el mismo. Su cuarto gol. Redondea la gran noche del Atleti. Ya en el otro área, Raúl vuelve a mirar al marcador. La última vez era con 0 a 0, ahora con 2 en contra. La distancia es insalvable. Aún hay una última ocasión con este tiro de Guti, al que Ronaldo, que está en situación correcta, no llega a rematar. Los gestos finales lo dicen todo. Decan se va muy mosteado, como este espectador. Pero nada empaña la victoria de un gran Atleti. La decimotecera en el Bernabéu, el gran triunfo que buscaba en esta temporada y que se les había escapado en otros campos. Una victoria que rompe malas actuaciones en el Bernabéu, en la Liga y en la Copa. Y un resultado que encarama al Atleti y a Zed junto con el Barça, el conjunto que más veces ha ganado.